Pero bueno, es cómodo, pero bueno. De todas formas, Juan, todos han recalcado que el carácter este PC es subjetivo del esfuerzo, hasta el primer mes... Hasta el primer mes hay que ir ajustando a nosotros y a nosotros vamos ajustando ya más. Claro, por eso yo entiendo, por lo que tú preguntabas, que tú te vas a dar cuenta el deportista por dónde va, hasta que no llevas un mes más o menos con toda la plantilla. Sí, pero algunos son los que van a dar la partida. Sí, pero bueno, también para que tengamos un poco en cuenta esa situación, que no va a ser desde el minuto uno, sino que cuando lleves un mes te vas a dar cuenta que realmente es cuando esto va a empezar a funcionar. Porque vas a empezar a mirar gráfica y digo, este, esto aquí no me cuadra. Acá habló de mi hijo, te lo digo así, acá habló de mi hijo, y anoche, como le doy a los cinco minutos, se tuvo que sentar, y digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué coño? ¿Te te inquieta tú? ¿Que me entienda el albín o qué? El sofá, ¿no? No, pero es que estoy quebrado porque me duele otra vez la partida. Dice, lo teme, sabías que hoy no tenías que hacer tres, tú has volgut hacer, porque tú te lo que has hecho física, eso sí, yo no lo picañe en una pressión, ¿vale? Además estaba preparado, que yo estaba preparado y corría. Me pica en uno y ya está. Claro, el meu fill es tres de la mitja, pero claro, hace un cinco minutos de partida y además uno. Pero así, así no van a haber muchos, Pau, sí que en algunos momentos que me han colocado una nota fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque ya saben que son unos que no son estables mentalmente, que no tenen ese equilibrio. También tenemos otros, tenemos Joan Jopis, hostia, sé que sonando que se me va a salir, se me te va a dar la nota. Y eso lo pones rápido. Es igual que lo pones a los profesionales, lo pones a rápido. Y me ha también descartes. No me falta hacerse coble ni nada. Para saber quién te va a dar. Yo, cuando me voy a preguntar a los equipos profesionales, a que te parezca ese entrenamiento, no lo voy a preguntar igual al capricho de todo el equipo. No, me voy a preguntar a los cuatro o cinco tiros que sé cómo van. Y a pesar de que yo tengas datos de carga externa del GPS y tengas datos de carga interna de la percepción subjetiva, les pregunte quiénes son las segues sensaciones, quién es el seu fin internamente. Porque esa comunicación, el cara a cara, es la más importante de todos. La más importante. Y el titre del uno a uno contra él es lo más importante. Pero en el nanos es igual. Porque a mí de este señor se quedaba fent charles individuales en su ops. Porque, hostia, pues que es necesario que partes en todo eso. ¿Por qué? Porque uno no tiene problema, porque uno no nos traba bien, porque uno no dice las cosas, porque el otro te dice molestia, ¿sabes? Ese tipo de atención es necesario darla. Y es necesario, yo vols dir, disfrutarla. ¿Vale? Porque está claro. ¿Sabéis lo de los momentos de todo? A dos mil euros? ¿Cadascú? No, porque no existís ni va existir. Eso lo hace porque vos da la pasión. Porque vos agrada. ¿Por qué estoy yo así? Fentéis la charla. Porque me gusta. Porque me gusta. Porque me gusta. Y yo que está en la grada, me gusta estar hablando de nosotros de fútbol. Y compartir las nuevas experiencias. Que yo he sigut un puto afortunado pasando así al Valencia. Y al Valencia, pues, después de la extranjera, viure en Inglaterra, que yo era en la mamá. Y después a China, o sea, y ese tipo de experiencias es un placer que podamos compartir. Y claro, y yo era uno de los que estaba ahí. Yo era uno de los que sí, tenía siempre, tú siempre tenías ilusión. Pero la más ilusión era ser profesor de profesión física y ya está. Y entrenar en el DJ. Ya está. Pero al final una cosa, tenés una otra, tenés una otra y ya tenés la cosa. Mai que ni hagués que diga que no, a res. Mal. Mal. Y siempre tenés posibilitat de ganar a mes, a mes, a mes. Y la gente me dijo, ah, mon pare ya te dios, ¿no? Esticiendo el curso este, te la convalidad, la licenciatura de los Estados Unidos, el UFA, etc. Mon pare, que quedé 22 años, me dijo, ¿qué peño es pas? En 54 años tienes, estás estudiante. Y te dios, pare, no me voy a dejar de estudiar mai. ¿Por qué? Porque la formación es constante. Porque si no, si tú vas a estar al día, veig en joven que tenemos de nivel. ¿Por qué? Porque los estudios los han optimizado mucho más. Y ahora lo que estudias es para... Yo fui 5 años de carrera, hostia, y no he hablado de los 5 años de carrera. Los 5 años de carrera, yo soy de Perguir, que me ha sido muy mal, pero he perdido mucho tiempo. Porque en las asignaturas, yo digo, ahora nos hacen 4, pero van a dar más adelante. Ahora optimicen el tiempo. Y cuando estás fuera, cuando has acabado de perder el mes, tienes que seguir reciclante. Yo, a nivel de GPS, no tenía ni... Pero yo tenía ni de frecuencia, ni de frecuencia, ni de res. Yo, cuando vivía de Valencia, yo había fet experimentaciones en la facultad, en albaos, y demás. Y yo, en estar ahí, en la posibilidad de tener acceso a esos bichos, te donaba, pues te donaba todo. Sobre todo, en el CELTA, en el CELTA, en el CELTA, en el CELTA de Valencia, yo he podido acceder, yo en cadetes, hacen análisis de lactato. Firmando, en el CELTA, en el CELTA, y yo comprobaba in situ el porqué un cadete podría hacer más sprints que un tío profesional. Porque el su nivel de acumulación de lactato era muy inferior al de un profesional. Y yo dije, yo no me tornava a casa, pero bueno, yo me corría de gusto de lo que yo feía, de lo que yo experimentaba en la escuela de Valencia. Son cosas que, así, tenéis a ver, pues, además no teníamos a las tablas, pero que tenían que dar, eh, si puc evolucionar un poquet, evolucionó un poquet. Y esta ferramenta, esta ferramenta, el árbitro, hostia, es que en el puto, y diabudé, fan control de carga rápida. ¿En qué decir? Y enseñes dos gráficas, dices, que parece que sea la hostia, son dos gráficas, que, rámenos, virgen los datos, y yo, sé que a este jugador le donen esta información. Eh, ¿qué pasa? Hostia, me estás ficando huid todos los días. Al final, tú tienes que aprender una excusa, porque, por aquí, esa herramienta siga válida, tú tienes que ir a escribirla, ¿vale? Si no lo he entrenado, yo, Jesús, no lo he entrenado, Jesús, yo, de cuando le pasa, se me pasa que era eso, y le pasa la fulla esta, en el números, y dios, hostia, Juan, este va a donar tu un 10, este tal, un cual, ¿sabes? Era esa sorpresa, ¿no? Con diuen, claro, esa información que te da una, porque tú vas al xobre y dices, ¿eh, qué te pasa, tío? Porque si no, no lo saps, ¿qué le pasa? No sabes lo que le pasa. Pues claro, un te se fica al cobrar, entonces, ¿qué sabe lo que le pasa? ¿vale? Lo que pasa si la cortes a él, pero si te fica a ese número, dios, ¿eh, qué te pasa así? Yo, precisamente, en el bolín, en el cuestionario de bolín, yo era, en el siguiente profesional, pero a mí es quitar, yo, l'hora de mitja, abans del entrament, que tenen ganada, a terminar, a hacer trabajos preventivos, y demás, o trabajos de forza, yo, básicamente, los primeros estudiantes que están pendientes de estos ejercicios, yo estoy parando de estudios, ¿eh, per qué más que ha pasado? ¿qué pasa? Hostia, es que mi hija me ha dormido toda la noche, y he dormido solo 4 horas, la calidad del sueño ha sido mala, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pam, 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 y te vas a la asistencia y te diré, eh, a estos fiquen en comodín. Porque si no sabes lo que te pasa, tú, es una sesión de alta intensidad, que tienes transición, tienes sprints, y tienes más distancias, y si te lo que vas a dormir, ¿qué te pasa? Hamza, discreotividad, se trenca. Y se trenca, porque tú no has fet la teóa caña, ¿vale? Pues, así igual, y lo que vos intenta trasladar es que del fútbol profesional se puede trasladar más otras cosas a lo que es el fútbol básico. Y la más importante de todos es la combinación, el carácter. Y si tenemos alguna ferramenta extra, pues ya lo tenemos. Pues diguit, ¿qué me os interesa? ¿Qué me os, qué me es, pues, cuando morre? ¿Qué me es? ¿Pues motiva? Yo quería preguntarte, Juan, has comentado el tema de las fuerzas, sobre todo a nivel fútbol 8, entiendo. Aceleraciones, cambios de dirección, un trabajo más anáquico que puede hacer una sentadilla, un trabajo, por ejemplo, de lunch, en niños pequeños, ¿vale? O trabajo de autocarga, ¿qué es lo que te parece a ti? Técnicas con peso corporal, que ellos sepan hacerlo, para mí es un problema. Es que yo, es que lo que quiero también un poco es que, claro, yo te he entendido, ¿vale? Pero quiero que el resto del grupo entienda, ¿vale? Porque no quiero que se pasen ahora todo el entrenamiento haciendo sprints y ahí de esas aceleraciones. Realmente hay que sepamos un poco que la base de todo es la fuerza y que la fuerza se puede trabajar de muchas formas. En este caso, Juan lo he explicado muy bien, ¿vale? Una aceleración, un cambio de ritmo, una parada, un cambio de dirección. Pero sí que es verdad que el trabajo con el propio cuerpo, autocarga en el cuerpo y llamar, también es importante, ¿no, Juan? Un poco... Por ejemplo, el otro día estamos, yo, muchas veces, durmiendo a calentar, durmiendo a calentar, cogidos de arroja, ¿no? Nos cogemos, nos cogemos en la valla, ¡pam!, y empiezan a hacer un squat, ¡pam!, y es que sirve para calentar y sube, 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 sube. Tenemos la parte de activación o calentamiento, que es lo que está explicado. Y esa activación muscular, que se puede hacer de muchas formas, que luego, yo se lo comenté, ¿no?, a Monti y demás, si alguien, esas máquinas, que ya no sé si están por allá o qué, tuviéramos una carpa, y a partir de los doce, de doce años, inventar a enseñarles técnica, técnica para hacer trabajo de fuerza, porque escuchar, ¿qué nos lleva a hacer tantas aceleraciones y aceleraciones cuando tenemos un peso corporal elevado, o cuando estamos en época de crecimiento? Nos provocan problemas de articular, articular, de tenis, ¿por qué?, o porque estamos creciendo o porque pesamos mucho, y entonces, solo el trabajo de fútbol, fútbol, no es valen, anteriormente, en la época de Guardiola, se hablaba solo, solo fútbol, solo, solo fútbol. Yo con el, con Jordi, no voy a decir como le llamo, pero... ball, 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 ball. ball, ball, ball en inglés. Muchas discusiones, oh, es que, fíjate, es que tú tienes más tiempo que nada, que la sesión, ¿por qué tienes? 40 minutos de preventivos, luego sales y el calentamiento, lo hacemos especializado. para esto lo que viene después y al final hoy en día en el barça de guardia la ciudad en cuenta que el trabajo ellos llaman coadyuvante es necesario porque tú tienes que fortalecer tu musculatura para algo algo que no es natural porque frenar a estar repentino y arrancarte no es natural para ser humano ser humanos más de carrera niña recta y no tanto es una división porque nuestras figuraciones están preparadas para el cuadro de días no están preparadas para dar seguidos por lo tanto este tipo de trabajo tenemos que empezar a introducirlo con la protección ahora qué mucho en la técnica adecuada de acelerar desacelerar cambiar de dirección y tal hasta qué punto hasta qué punto crees que es importante que el fútbol 8 desde el punto de vista la vía la técnica de acelerar desacelerar cambiar de dirección y tal de acelerar desacelerar y nos enseñaba cómo apoyar el pie cómo salir con el pie y su teoría era que después serían mejores futbolistas y entonces yo te entiendo eso por ejemplo al final yo yo no sé no ven de jugar a fútbol pero yo vengo otros deportes al final de cuenten que es la percepción corporal vale y sobre todo le da esta temprana a su niño un mejor empezamiento tiene que tener muy claro lo que lo que está en su centro digamos de gravedad lo que supone lo que es una activación si ellos tienen una percepción corporal de su cuerpo vale ese gesto le va a venir si el niño no sabe lo que es ponte duro ponte tal carga tal eso es lo que el niño tiene que tener claro si no tiene clara esa percepción corporal el niño no va a saber desacelerar yo creo que es eso lo que no es de juan estoy comentando un poco lo que es la percepción corporal de un niño es la coordinación la coordinación pero coordinación niña de la general ya movimiento del bajamiento de diferentes tipos de carreras a nivel de cobre también yo diría que es lo que entender lo que es el alumino lo que se pone sobre todo pero yo me hablo del trabajo específico específico para la técnica de técnica de cambio de lección el suyo te puedo hablar de que nosotros hacemos un tenemos unas cuñas de trabajo específicamente cambia dirección que hacemos en el lado en cuadrados vale y nosotros inscribimos mucho pero no es yo sé que hay una técnica que es si el conoce de ahí tú tienes que llegar aquí y en esta posición es arte del cambio y la pierna se ve lo que hace hasta qué punto tú te enseñarías a los nanos pues vídeos los grabarías los les trabajarías eso escucha como la otra optimista el tiempo no estamos hablando del pelo del huevo como decía roberto es así no mires el pelo del huevo mira el huevo vale y el día del huevo es mucho más importante que estaba hablando yo siempre pienso que lo bonito es hacerlo todo sencillo lo complicado al final es mucho más fácil es una presión basada en el 1 4 3 3 de la escuela y son ejercicios muy sencillos que ahora son cosas muy básicas que mantienen la posición del jugador que es son ejercicios posicionales donde se puede trabajar en el intervalo claro sí tú cuando te vas a ir a todos los que aprobados vale ahí donde tienes que meter tu intervalo intensivo ahí vale luego si hay el tío que no se debe que no me la chapa ni más que tú eres que no vende el valle pues lo sacó fuera y mira que te olvidas de ron pero te estoy hablando de esos profesionales aquí en los niños en el tema preventivo porque porque la puerta es la base de todo sí y tenemos que salir al campo con una buena masa muscular y además y muchas veces solo con fútbol pues no se gana también os he explicado las bases sensibles donde es en cada momento cuando se puede trabajar y cuando no voy a sacar más provecho a cada una de esas capacidades yo creo que vamos con un poco de ventaja con el tema que has empezado el tema de antes de que estábamos en la calle que estábamos jugando a esto al otro nos daba la coordinación de forma más natural hoy en día la coordinación se está empezando a trabajar un poco pero vamos con un poquito de retraso de esa sociedad que se ha creado jugando a la play y tal que está descoordinada total entonces hay chavales que llegan en campines y carentes incluso a cubrimos y que están descoordinados total cuando más variedad de esa variedad de la que hablábamos pero variedad con objetivos agilidad trabajos agilidad coordinativos y métodos diferentes típicos variados para eso yo como haciendo trabajo preventivo pero semanalmente subiendo un niño que quiera hacer deporte y que hacer deporte si estuvierais en un colegio bueno pues se veais fliparías a nivel de educación física a nivel de educación física los elementos utilizados para todo eso el calentamiento me sirve para introducir los tipos de capacidad de descoordinación agilidad velocidad cuando sea en su momento vale todo ese tipo de capacidades motrices y coordinativas las meto ahí en el calentamiento pues el calentamiento me da para mucho vale y al mismo tiempo que meto un ejercicio de pase después del pase después del pase si no volví a articular o haría la movilidad con esta cena en dos minutos vale o lo hacen ellos antes o lo hacen ellos antes de llegar vale pues lo demás ya ha funcionado vale continuamos ya si 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 que si que he metido unos ejercicios la temporada pasada estaba en el balcónense también utilizaba un botín vale entonces pone que los ha creado Stanis me imagino que será porque me he salido de allí y ahora estoy aquí vale y si que trabajamos todo esto después de hacer el calentamiento osea yo recibo a los comodistas 5 minutos de rondos que pueden ser para preguntados para preguntar a los más o menos pues diciéndoles un poco los apoyos que tienen para la derecha para la derecha para la derecha para la derecha etc luego hacemos el calentamiento que llevo directo lo hicimos todo lo que tú has comentado agilidad velocidad vivacidad todo esto vale si que sabe los ejercicios porque yo suelo utilizar la manera de ejercicios que yo pongo digamos vale por eso utilizo para toda la temporada entonces si tengo algunas que son por eso optimizadora te pone filas que están en el digamos creada por todo lo que hemos dicho activar y hacer por más de un minuto de fuerza de potencia de velocidad vale también con fuerza de velocidad así que coordinativo 1 y ejercicios coordinativos de 7 al 2 vale bueno bueno yo entreno a benjamín vale entonces sí que utilizamos un poco más benjamín de secundaria un poco más esa introducción un poco más de fuerza de potencia benjamín es benjamín es ni de coña hablaría de la palabra ni de coña no o sea eso lo tengo yo más claro que la voz yo empezaría en alines desde aquí ha pasado como digamos introductorio vale pero también a mí no tiene que ser decidido y eso sí también es la tabla de la velocidad de la velocidad de la agilidad vamos normalmente un aline de segundo año un aline de segundo año es difícil cogerlo porque son rápidísimos eso es lo que me hacen y es donde hay que estimular muy presente en cada etapa aquí tengo que incidir más en agilidad en velocidad la experiencia porque en 10 años está creciendo el plazo y es donde tengo que insistir más como hicieron la residencia pues voy a darle las posesiones esta posesión es que si veo lo que van dando de la puta madre y de la rave tú caminando por el centro ¿vale? y si vas a mirar te vas a ver y fer y donarnos es país grande si vas a necesitar pero es como la residencia en la familia no se debe porque en esas etapas es decir bien y muchas veces para que tengan espacio ¿vale? en el espacio y ¿por qué? porque tiene más tiempo para decidir pero espacio no tiene condicionado por lo que es la residencia el espacio viene condicionado para que tenga más tiempo de decisión ¿vale? hay que saber utilizar jugar con el espacio de tiempo para buscar pero si hablamos de audiciones físicas desde luego que yo irte a la puerta tan abajo lo que estamos hablando eso sí, no pasa nada que se van a hacer un squad lo que pasa es que una cosa es a ver si nos va a hacer un squad contra una pared y contra una pared y contra una pared que tenemos aquí es un poco más que va de ser lado si alguno de vosotros por ejemplo que está muy bien planteado tenéis opciones de crear contenido hablar conmigo se graba y se mete a la plataforma ¿vale? pues si me interesa para tu modo lo que estás comentando ¿vale? oye Jorge que resulta si yo quiero contigo hacemos 3,4 grabaciones y nos colgamos en la plataforma de todas formas en el tema de la fuerza o sea hablar de fuerza no es lo mismo hablar de fuerza por ejemplo en un amateur que hablar de fuerza pero sí que es verdad que tampoco pasa por llamar el concepto de fuerza si, si, yo claro esa que te da forma a fuerza optimizada si, correcto ya le ha dado pillito ya, exacto y ya entendemos que es fuerza optimizada es una fuerza que va a solicitar para buscar rendimiento de fuerza en ese tipo el poder lo más lo llamamos fuerza optimizada ya se me va a la carretera mucho más claro al final es decir el tipo de fuerza es mejor quizás patrones de movimiento es un poco lo que usamos todos como tal como la fuerza o sea yo lo que busco un fuerza es una sentadilla un squad por ejemplo y es un patrón de movimientos al final luego yo voy a emplear en una parte de la digamos del entrenamiento cuando lo creas a lo mejor te sabe el título de fuerza optimizada entonces tú pinchas ahí y creas el ejercicio pero no porque a lo mejor ellos piensen que es fácil pero yo mira yo por ejemplo de hecho yo creo que José Villa mejor y Buti yo he metido casi 200 ejercicios y no me complico la vida al final son patrones de movimiento ¿sabes? o es core y dentro de fuerza patrones de movimiento puede ser o bien puede ser brazos dorsal hombro o sea al final y el resto ya digo que ya me olvido porque al final son tantas cosas las que hay que yo creo que no le vamos a dar tanto es un cambio de dirección de velocidad para complementar luego otra cosa que quería comentar yo también un poco es a nivel fisiológico es lo que es potencia de la máxima ¿vale? que dentro de lo que es a nivel fisiológico estamos en la última parte yo quiero que la gente tenga claro de hecho yo di una charlita a la fuerza a la materia Luis para que los chavales tuvieran claro cómo trabajan el fisiológico el cuerpo ¿vale? pero sí que es verdad que a lo mejor un trabajo de resistencia compran yo un poco más de tiempo o sea tú si quieres mejorar tu umbral y quiero desplazar y subir hacia la derecha ¿vale? tengo que hacer un trabajo de resistencia para que mi cuerpo se vaya adaptando y luego cuando llegue esa capacidad aeróbica máxima ¿vale? yo dure más tiempo si yo consigo entrar más tarde duro más tiempo ¿no es así Juan? es difícil mejorarlo claro yo en todos mis años solo lo consigo con un equipo y porque se dan las circunstancias no lo compras pues el primer año que llegaba que aquí te la B ¿vale? el equipo llevaba muchos años sin ganar nada había quedado si está consiguiendo no jugaba competencias europeas nos eliminaron nada más al poco tiempo de la copa de la liga que quitará una copa y una copa hasta 39 de diciembre y la copa del estado es de luna de enero al segundo ¿vale? ¿qué pasaba? tenía semanas limpias y todas las semanas se metía una acuña de diez minutos de trabajo intervalo era el 1545 ese año yo por primera vez dije la gráfica esa se desplazaba a la derecha y todo el equipo todo el equipo en un 90 ya lo mejoró a nivel de potencia aeróbica ¿vale? pero eso normalmente no pasa ¿por qué? porque no tiene tiempo para trabajar yo para meter esa acuña de diez minutos ¿vale? la medida al final de los entrenamientos cuando todo nunca estaba hasta los cojones ya y empezaba a meter unos diez minutos de la semana esos diez minutos de la semana vale a muchos les sentaban fantástico a otros no sentaba también pero bueno les hizo mejor a todos a nivel de contenedorio luego yo no sé el beneficio que tuvo a nivel de rendimiento la liga se ganó a falta de cinco partidos ¿vale? pero también ¿por qué? porque no teníamos digamos era esa única competición hay muchos partidores si todos estás en esa a pesar de que en diez años baja la liga y la gana ese año es porque se ha dado todo todo para que no estés ninguna copa ni en la otra que te eliminan en cuanto de final y al final todo tu poder está enfocado la liga ¿vale? y a pesar de que no no ha ganado diez años ese año que llegamos los tres por final tenía tiempo para trabajar lo que tenía medios tenía todos y al final se aceptaron los fichajes adecuados y todo va encaminado semana limpia yo cuando trabajaba semana limpia después de bajar en Valencia me de valente no me lo que hago en el bloque se lo que hago para la cual era cada tres días partidos en aquella época bajo y llegas allí y dices es el único momento que puede trabajar potenciar es la potencia que es difícil de ganar solo haciendo fútbol y tenía que meter ya te digo una cuña de diez minutos una cuña no más eso sí había días que cuando había partidos reducidos de cinco contra cinco ahí se trabajaba ¿por qué? porque había pasta por el medio porque nosotros intentábamos mucho la competición de mini partiditos hacíamos siempre nos traía la utilidad para ser siempre 20 tíos decíamos dos de cinco ¿vale? siempre había ese que te hace trabajar más físicamente ¿vale? y pero es una capacidad que no es fácil de trabajar a no ser que tenga una pregunta y por ejemplo el trabajo de resistencia por ejemplo una capacidad aerólica con las frustraciones es necesario también eso como para por ejemplo José Vigero que mandó una cuña que el chaval lo hizo con muy buena fe también porque el grupo puso un trabajo opcional me parece fantástico no hay partido ¿vale? meter un trabajo por ejemplo de resistencia a los deportistas yo en principio meter puñas en el trabajo yo las metería siempre a nivel intermitente no o sea no aprovecha el fin de semana que le partido por ejemplo o sea yo claro entiendo que si los ganos entran 3 3 a la semana yo personalmente o incluso a la mater yo les haría un trabajo aeróbico ¿vale? por ejemplo si su umbral piensa que está en 150 operaciones por hacer una estimación o sea ¿vale? tú dices vale que corran de forma continua yo por ejemplo a nivel a nivel como deportista que tengo otros deportes he hecho mucho en falta ese tipo de trabajo que aquí no se hace yo ahora yo le pongo el pulsómetro a jugar un pronto le pongo el pulsómetro y estoy tomando la pelota y estoy haciendo 50 pulsaciones es una locura cuando realmente mi umbral aeróbico es mucho más bajo entonces ¿qué quiere decir? que ese trabajo que esté encadrada a bajas pulsaciones no piensas que es necesario trabajarlo pienso que se puede trabajar detrás muchas formas por ciento yo por ejemplo tengo intervalos que yo tengo bueno te lo voy a enseñar aquí esto por ejemplo es un trabajo intervalico ¿vale? que yo yo hago de cuatro ¿vale? para gente que a lo mejor tengo fuera y demás un trabajo intervalo intensivo ¿vale? yo esto lo combino con este ¿vale? que es cambio de dirección y con este que es el que más este lo hemos hecho con el equipo está bien está bien aquí se empieza en 15 segundos en función de lo que tenga uno respecto a los tres de temporada cada uno sale del color ¿vale? sale del verde o del rojo o del rojo o del amarillo ¿vale? de aquí a aquí hacen 80 metros en 20 segundos hay que correr para hacer 80 metros en 20 segundos hay que correr no hay que en plan y luego de aquí aquí hacen 60 en 45 segundos ¿qué le estoy pidiendo a ese clio? estoy pidiendo que me hagan esfuerzo de alta intensidad que sería a lo mejor hacer una presión adelante a los lados y demás y luego recupero porque ya el equipo tiene valor ¿vale? estoy haciendo eso y eso es un interval que me he intentado yo para poderlo hacer en cualquier lado que el jugador se lo puede llevar a cualquier lado normalmente este tipo de trabajo en el Valencia empezamos a hacerlo empezamos a hacerlo pospartido cuando yo subía el primer equipo 2008 me mandó por partido tú que has jugado solo 30 minutos pues me vas a hacer dos de estas de ocho o una de estas y me hacía un poquito el trabajo en el programa que incluso hacíamos trabajo de fuerza y una de estas que no ha jugado nada pues me haces tres de ocho minutos ocho ocho por tres ya tengo ahí ya tengo ahí un trabajo intensivo y los valores que ellos tienen GPS de esto es como si me hubieran jugado 60 minutos de cápiz de dirección y de intensidad alta es decir el tío se iba a cenar al barco con todo el mundo había hecho una sesión en 45 minutos había acabado la sesión y los tíos no jugó hasta tomar la leche el tal cual no es fácil para nosotros los que estábamos ahí no es nada fácil nosotros somos los los puteados junto con ellos porque tienes que escucharte esto del cual te ponete los tapones en los oídos y este tipo de bajos son los buenos que puedo hacer aquí tienes trabajo de la capacidad agrónica y yo creo que aquí mi trabajo en la tensión pero mira era un poco que aprovechando un poco de juan al final trabajamos por zonas con alguna zona 2 zona 3 o puede ser mejor una zona 4 una zona 5 a nivel fisiológico lo que yo quería era jugar un poco nos trasladará lo que es un trabajo intervánico dentro del cámara miramos a la vida es rápida es gratis a la vida es algo esto sería la recuadra es una zona es una zona la vida es una zona intensiva y recuperación 2 3 4 5 6 7 8 por ejemplo y aquí a partir de 4 minutos es cuando ha empezado a partir de aquí esto sería potencia aeróbica a partir de aquí esto sería potencia aeróbica esto sería capacidad aeróbica y aquí empecémos a producir lactato ¿vale? esto sería en el tiempo ¿vale? sería un minuto dos minutos tres minutos cuatro y a partir de los cuatro minutos ¿vale? es cuando ya entro entro a trabajar potencia aeróbica por lo tanto este tipo de trabajos ¿vale? fíjate yo los desregistrados en GPS pues tengo resistencia de frecuencia cariaca este tipo de trabajos me llevan a recogerlo todo ¿vale? a recoger el trabajo potencia aeróbica ¿y por qué? porque además con muy poquito tiempo con muy poquito tiempo obtengo los beneficios mínimos para el jugador tenerlo mantenido ¿vale? que no pierda entrenamiento porque es una putada para los que no juegan ¿qué hacemos con ellos? los desentrenamos esos tíos de los efectos nos van a salvar la vida en cualquier momento esos tíos tienen que estar bien sí o sí y aunque yo tenga que hacer el esfuerzo aumentar ellos también entrenar los partidos es igual que esto el famoso cinco de dados el cinco de dados esto en nada en muy poquito tiempo cuando ve un tío no me tiene bastante volumen lo meto ahí yo tengo los brasileños en China que lo estoy súper agradecido porque nos han dado mucha pasta aparte de todo nos han metido muchos goles y han trabajado como carrones que es así estos tíos es Juan esta semana no jugamos necesito hacer no solo futuro algo más y yo esto es cabrón porque querían machacar a los otros porque saben que si machacan tienen mejores contratos ganan más pasta y van a vivir mejor ellos sus hijos y sus nietos son gente que sabe de cual tema y este tipo de trabajos este tipo de trabajos me los pedían porque les encantaba luego yo la he visto y yo cuando salía aquí me decía un asistente aquí otro ahí otro ahí porque en China si le teníamos nada era asistente y entonces cada vez que llegaban un cono y se volvían a tener que dar un pase hostia esa motivación del pase ya era la hostia y tenían que darlo bien el pase porque ahí vas a full ¿vale? ¿qué hacen? cambios de dirección ¿vale? otro complemento que ya les cambia de dirección que eso haces en una posesión ¿vale? y luego otro trabajo de intensivo que era este el de 15 este es el que no este es este es láctico ¿vale? porque haces este vas a full porque aquí en el 1 6 metros sales aquí no, yo me coloco yo con dos tres balones porque si me escapa el 1 y van a un lado pan de las 10 migas full 15 segundos de trabajo 15 recuperación 7 repeticiones pasamos a la estación 2 le metes ángulo ya de esa forma vienes aquí cambia de dirección llegas, tocas, cambias tienes que tocar el balón y tienes que venir el siguiente tres en vertical boom para más este tipo para golpear la cabeza vuelves atrás tocas la cabeza y luego la cuarta para terminar en función del umbral de cada uno ¿vale? porque como os he dicho después de los tres pues cada uno va en su zona y de aquí a aquí 15 segundos pero que tienes 15 segundos cuando tú estás volviendo de tu frenada ya hay dos con estos tres ejercicios más el trabajo preventivo que le puedes mandar en función de la actividad con esto ¿vale? y esto lo podrías un poco adaptar y pasarlo alguna cosa para que esto es mi prueba o compartirlo ¿eh? ¿cómo engañamos? a coordinación a coordinación monto cuatro cosas de coordinación y todas tareas tienen valor una me toca a mi portería otra no la construcción el tema es que tienes que tener balón cuando la intensidad se aburna porque yo claro la que venía que venía que venía que no hay por ejemplo si tú metes el al que está en que está motivas con corred y vamos por apoyo a esos jugadores que no juegan partidos que no pasan todo y demás pues eso esto aquí estoy aquí el otro día este 15 45 con aplicaciones a que me costa tanto dinero que sea jose y que diga para utilizar a mi hijo estaba aquí 15 segundos cual de azul 10 minutos es una cosa que lo tiene adaptado aplicaciones las estancias para los ingresos y yo tenía los grupos cosas que estás ahí es igual y hemos hecho y 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 siempre y pero y 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 sí y 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 pero pero escuchamos el fútbol profesional los brazos hoy en día trabajan más más que mayor de las piernas y un partido que lo vienes aquí el portero salió corriendo pero se tuvo el mundo para él y y y el primer año los primeros meses primer partidos amistosos y se van a matar unas hostias y y no son semiprofesionales pero unas hostias grandísimas que vendían a grabar aquí y los chicas y sigan o sea todo todo seguir allí allí no se para el juego por nada vale escuchar ese juego y y luego tengo y y y y y y estos son esto colocamos aquí las cosas las soltamos aquí por ejemplo las estamos viendo al otro lado también vale hacemos una cosa de las 30 segundos de trabajo en la posta vale 30 segundos de trabajo que era este vale con la de px y luego cogíamos y corriamos hasta la segunda que está aquí pero por qué entonces 30 segundos y un decoro y otro de superior de coordinación otro más y este es lo que estamos haciendo últimamente esto sería fuerza para funcionar con fuerza optimizadora y estamos colocando dos estaciones y colocamos estos esto lo colocamos en el registro mayoritario que acababa aquí esta ballita me traigo el cargamento de pesas si tuviéramos algo de ayuntamiento que pudiéramos colocar aquello unas carpas allí tiene que salir a traer cuatro cosas porque yo no traigo una cantidad de material grandísima pero ya lo que vale para un equipo para todos infantiles hasta no 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 i després el que marca en porteria ataca porteria gran no se produce una transició este atacar una porteria gran atacar a les 4 porteries i m'oblido del porter i fer la transició la transició la transició la transició i els altres ràpidament és una transició una sessió basada en el 433 que és un efectiu condicionat al principi més anaeròbic totes les sessions totes les sessions totes les sessions per a mi han d'anar igual lo de resistència ho posis al final lo de força que és el principi tu fas un treball de força i demà te recordaràs perquè tu ho fas i després faig el que te va a la mano perquè les cames te donen que quedar això i aquesta acumulació d'esforç és més a nivell de 24 36 h si es más si te va a la distancia inicial ya has mandat todo el que diga después la distancia se mete ganar al final siempre al final por olvidarte de norma a mí vamos a intercalar mientras nos están haciendo 5 contra 5 nosotros que ganamos una carrera dale olvídate vos me la carrera van a estar muertos y que van a ir a 5 contra 5 y va a ser una mierda al final que va a un 5 contra 5 es trabajo de fuerza y no metremos fuerza con exigencia si tú quieres hacer la exigencia la meto al final pero al final de todo y si el que quiera que se ponga zapatillas ¿vale? pero no mencionamos el fútbol así alrededor de forma alternativa en temporada que me hagan gol mientras están descansando y dices que coño la verdad es que me hagan un 5 contra 5 contra 5 y los otros contra 5 contra 5 bajamos las cruzaciones a 60 y luego la vamos a meter a 180 no tiene lo que Juan, una cosa te puedo hacer una pregunta con respecto a eso al final del entrenamiento porque yo creo que y tú lo habrás hecho y si no lo habrás visto que antes se volvía la cama con unos 5 movimientos de carreras continuos en todo el grupo y una cosa que yo creo que funcionaba bien ¿no? que después de todas las actividades que se hacen todas las tareas esos 5 minutos de troche continuo que ha vuelto a la cama ¿te parece imposible? es mucha por decir a mí por ejemplo si has hecho un trabajo láctico que has acumulado a partir láctico para limpiar la cárcel para mí es importante si has hecho trabajo aerológico como esto puede ser esto es trabajo paródico ¿vale? porque ese espacio es muy grande y demás para mí no es importante a mí la carrera continua especialmente no me gusta al día que es fuerza o es meterla a la cien a lo que es al revés al revés al revés al revés para mí día que es fuerza lo real es acabas no estiras no estiras así y después del partido para mí tiene que estar totalmente prohibido estirar es meter en hielo lo más objetivo y claro para relajarmos la duda masaje suave y escucha los niños los más importante y de eso no hemos hablado y para mí es básico como vamos el A y C estamos hablando de la alimentación la alimentación y dentro de la mejor nutrición alimentación e hidratación eso es fundamental ¿sabes lo que comemos en este mundo? mierda comemos mierda pero así es lo que lo he dado porque nos venden de todo y nos están enfermando nos están enfermando con todo en todo en todo el hambre pero en áfrica donde hay mucha gente que sigue muriendo de hambre ahí nos ha pagado yo creo que estoy ahí pudimos discutir más de por eso la policía nos va a morir a mucha gente y ahora ya no están morint de cáncer de cáncer de presión de cáncer pero lo que nos interesa la nutrición recuperación es fundamental el que saben que tienen que echar enanos un hidrato de carcólogos proteína la proteína es lo que es repara el músculo ¿vale? que entonces nos saben qué es proteína el espalda de proteína tiene que saber dos cosas hidrato de carbono proteína y grases las grases son fundamentales pero no las grases saludables las grases saludables son cosas que a los niños no tienen que saber pero si van a incluir los conceptos es para si tienen que saber cuando no tienen que abusar del hidrato de carbono ¿quién es el día que es cuando anamos el chocolate? el momento antes del partido antes del partido es cuando no después ¿vale? ¿qué tiene que ver? y no me sé me hace una posibilidad esta no me está esta posibilidad no me está en el que yo el único que tiene que ver que hay gudes isotónicas ¿vale? que nosotros se han picado en el chat hablamos cómo se tiene que hacer una gudad isotónica de casa ¿eh? de casa en una cullera de bicarbonato dos culleras de sal y dos gans de sucre son verdes ¿vale? en un litro y yima en función de cada dos ¿vale? cuando nos han enseñado nos han ficado como tenemos de casa no nos falta anar y comprarse ahora que tenemos de gris y comprarse el que bueno tenían que apositarlo para que compren el soltar y tal igual ¿vale? pero no nos falta es el alcohol en la adolescencia tenía un breu problema un breu problema en la adolescencia pero loco después 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 el partido el chocolate es una bueno chocolate si hablo de cacao no es que normalmente el chocolate yo lo que necesitamos para disponer de energía de rápida que te lo acabas vale pero el que tú necesitas de utilización rápida lo quieres para antes del partido ¿vale? y tú para rellenar tus depósitos de glucógeno necesitas de liberación como son la pasta la pasta el arroz todo lo que sea fruta la fruta es la mejor opción de hidratar el alcohol postpartido ¿qué tenéis en el vestuario? ¿de fruta por los mensamientos? fruta esa fruta que vivamos técnicos como se dice no me parece que los primeros son inandos el cabrón que tú le pones en el ángel ¿vale? colocando esos luces rápidos que unerán directamente a la sangre son para tomárselos antes del partido y solo hay en ese momento de la temporada de la semana que diga solo antes de una actividad física vamos a pasar todo ¿vale? tema proteína para cuando estás jugando cada tres días nosotros el ciclo de 16 horas es fundamental ¿vale? son 16 horas tomando 25 gramos de proteína cada 3-4 horas es decir termina partido jugador batido de proteínas en función de peso pues claro si tiene nutrientes a bien pues eso lo hago ¿vale? de la hora normalmente a las tres patreras tenas tenas rica en hidratos de carbono y rica proteína ¿cómo puedes tomarte 25 gramos de proteína? bueno te tomas un huevo o te tomas un filete de carne o te tomas pescado ¿vale? como tienes que dormir porque hay un tanto de radio para pasar esos 8 horas de sueño que deben ser obligatorias por partido que normalmente si juegas a las 9 pues hasta las 3-4 no te duermes así es 3-4 no te duermes antes de dormir tienes que tomar caseína que es una proteína es un modelo de proteína extraída de la vaca ¿vale? que te sirve de 40 porque va a costar 8 horas ¿vale? 40 gramos de caseína para que sigan reparando tus musculaturas ¿vale? eso antes de dormir cuando te levantas desayuno brincon proteína y ahí si me entran ya los dos damos mucha importancia a los sistemas allí los cuadrados las intermedias las no se que muchas películas y luego ver un partido y leer un partido parece mentira y yo creo que el fútbol lo tenemos que hacer muy sencillo todos fútbol ocho y fútbol ocho ya está nada igual fútbol ocho y fútbol ocho son espacios niños e intentar atraerlo y es atraerlo por dentro para jugar por fuera o atraerlo por fuera para jugar por dentro y luego la línea de perdona que de rueda y yo creo que tenemos que hacerlo muchísimo más en YouTube esas cosas y dar pensajes claros y luego otra cosa los que tenéis ayudantes joder que no sean meros espectadores o que estén pendientes de campillo que dejar que opinen dejar que os opinen dejar que que os digan que sean críticos ¿sabes? tener esa lectura crítica que es bueno que se trata de aprender hasta luego que no hay ni ¿qué haces si no estás en el campo todavía? una cosa ¿que dices que hagamos algo de esto en el campo? lo que no quieras yo no voy a ver yo no voy a ver yo os puedo decir tú lo harías yo por ejemplo hacer el pasindil el pasindil mira el pasindil Jesús que lo conoce el pasindil el que dice Jesús ¿vale? José Luis me dices tu pronto esto me dices tu pronto esto este es ¿sabes cómo es? es entre el área pequeña y el área grande es un 7 hay que mantener la estructura de ahí normal de aquí que sea un celular de un telandero o un cio estos dos hay un centrocampista siempre tres baja y este cuatro con el cuatro más de yo creo que hacer esto ya el mal y el caso pero si hacemos uno, dos y tres esto es lo que me lo he nos vamos un segundo un segundo Juan nos quedaría solamente por ver el excel de la perfección subjetiva del esfuerzo me gustaría me gustaría que no nos fuéramos porque yo creo que es interesante para los técnicos que todo lo tuviéramos claro yo por mí yo por mí si queréis sería montarlo pero claro que estemos todos es difícil o bien otro sábado no lo sé yo tampoco sé no quiero meter a la gente en líos pero creo que es interesante que no tiene ningún secreto ya o menos el lo tengo aquí claro que lo tengo aquí si pero yo creo que Juan lo vas a mandar igualmente eso esto lo vamos así si acaso hacemos una cosa que la gente lo traste que empiece un poquito a probar y luego si hubieran dudas pues bueno se crean dudas o se le mandan a Juan o se queda otro día más que nada es porque aquí hay que introducir aquí hay que introducir el tiempo de sesión esto es el tiempo de sesión ¿vale? aquí la puntuación que mandan los manos vale a mí la puntuación es más la puntuación en la charla vale la puntuación y luego estas fórmulas por ejemplo ya mira a ver si estiro esta de aquí a ver estamos estamos en el que no se me contestó el tema está más que nada esto yo lo voy a mandar y ellos que vayan y entonces cuando les unjan las dudas porque aquí chicos lo único que intenta hacer lo siguiente por ejemplo a ver el mister el entrenamiento del del martes sesión total más o menos que te dura ¿qué te dura? ah, ¿qué te dura? ¿tiene? por el medio por el medio no hay medio ¿vale? por ejemplo tu número dos dame número dos ¿un uno de esfuerzo? esfuerzo no, esfuerzo no, no de uno a siete ah, vale, vale vale, vale vale, vale siete dime otro número ocho otro otro seis diez diez otro diez este no puede ser más fuerte yo puedo estaríamos aquí vale aquí este no ha venido este no me ha contestado este usted 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 a mí este tiene inglés vale voy a poner las cosas que nos pasen eh Pau Castillo eh me ha venido tres este tío se ha tenido que retirar en el minuto setenta ¿vale? porque no me ha podido acabar el entrenamiento pero luego eso lo voy a corregir ¿vale? ah, hostia pero es que se tiene que terminar el entrenamiento o sea este me ha hecho 45 nada más ¿vale? vale los tengo aquí todos los porteros siempre me contúan poco cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve y esto es el que escribo cuando estaba acabando el capítulo de juego ¿no? a ver qué pasa aquí me ponen value ¿qué pasa? estos aquí no me sale la media porque no está de parada ¿por qué? porque he escrito algo que no es un número entonces si me tengo aquí ¿vale? y le hago bam lo quito aquí lo borro o sea delete o sea de eliminar borrar perdón ¿vale? ya no sé ni qué y aquí me sale una media 6,7 de carga de entrenamiento pero estos tíos ¿quién ha sido el que se me ha ido? por ejemplo este tío se me ha ido ¿vale? entonces le voy a poner este le voy a copiar ahí el formato este y este me han hecho menos un tanto ¿vale? entonces ¿qué pasa? yo me tengo que ir a la fórmula de este a la de José Miguel Pellarrocha ¿cuántos minutos me ha hecho José Pellarrocha? aquí me ponen que noventa ¿veis? que sale me marca el noventa vengo aquí vengo con la vallita y ahora este no me ha hecho setenta y le doy al inter pam ya me entonces me carga la carrera y y Jorge Benavent me voy aquí encima de la celda y me voy aquí arriba ¿entonces me he hecho una venta? no Jorge Benavent me he hecho cuarenta y cinco ¿vale? me tengo aquí ¿no? me tengo una cerveza que ya estaba en la cama rondo es roto a la uña entonces ya tengo la carga aquí ya me sale la carga total ¿vale? para que me salga la media exacta tengo que quitar estos dos pillos ¿no? los tengo que quitar entonces me voy aquí y hago lo siguiente aquí me vengo aquí recojo estos ahí he visto que pone el 10 y 8 le pongo punto y coma recojo estos y no está ahí 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 te has jodido para dar la media que no me da el 10 ahí punto y coma y me cojo los últimos ahí para el 10 y cierro entonces la media me sale 6,9 y aquí ya tengo lo que me supone es el entrenamiento ¿vale? y la fatiga acumulada y entonces ya aquí me sale la carga de los jugadores que tengo está claro que tenéis que poner aquí vuestros jugadores ¿vale? y aquí el número de esto ¿qué nos ha costado? 5 minutos ¿5 minutos? vale, más o menos Jonas tú tienes 5 minutos tu mujer te lleva ¿tu mujer te lleva 4 minutos? ¿no estás viendo? 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 estoy cagando todo ¿qué os pasa esta plantilla? y está cambiando para dos semanas tres entrenamientos más partidos tres entrenamientos el día de partidos ya he visto que el partido es un poco más complejo porque aquí tienes que introducir todas las variables de los minutos que has tenido por ejemplo nosotros ayer por ejemplo tuvimos esta variabilidad tenemos los que hicieron todo el entrenamiento dijo 5 minutos este fue Pau 582 y este fue Rubén hizo solo la mitad ¿vale? y entonces lo que he hecho con eso es me voy aquí Friday Friday ¿vale? o sea, no voy a quitar en español yo no tengo más líquido ¿tú vas a ver? ¿tú vas a ver? pero Friday ¿sabes lo que es? yo no habilitco ¿sabes lo que es? 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 no me vaya 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 entonces yo me voy aquí o podéis hacer otra cosa esto es muy sencillo mira, esto es sencillísimo mira, entre no uno, entre dos, entre dos, entre dos, entre dos hay gente que estaréis en el entreno ahora entreno treinta ¿no? por ejemplo ¿vale? ponéis el entreno treinta y el número que tenéis en el otro lado os sale igual ¿veis? entreno treinta aquí ¿vale? ¿lo veis? os sale igual ahora sí ahora sí ¿vale? os sale el momento yo lo cambio aquí lo tengo programado para que me lo cambie aquí aquí pongo entreno entreno treinta y uno ¿vale? aquí entreno treinta y dos treinta y dos aquí pongo torrent por ejemplo ¿vale? aquí es para ir aquí es donde tienes que ir para aquí donde tienes que ir cuando tú te pones encima de esta casilla te vienes a estas inmediatamente te marca si este jugador está multiplicando por 90 o quiero que multiplique por uno de los tiempos que hay amén 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 amén